Comenzamos con un evento que da honor a quien honor merece. Se trata de la segunda edición de los Rowdy Awards. Se llevó a cabo en el Tivoli Turn Hall a media semana. Ahí se reconocieron a los estudiantes atletas de MSU Denver por sus logros este año. La mejor jugada defensiva, la mejor jugada ofensiva, equipo del año, atleta femenino y masculino del año también fueron algunos de los galardones entregados. También se reconoció a los directivos que a través del año se comprometieron a ayudar a los atletas dentro y fuera del campo.